Remetite a tus tareas específicas de rehén y no hables más. Acá está lo que me pediste. ¿Dónde están los otros ítems, Martín? ¿Los otros ítems? El helicóptero, te lo dejo. La camioneta 4x4, llévate la mía que te va a andar perfectamente bien. Y la guita, dame tu CBU y yo te transfiero la plata. Dejate de jodir. Por eso es muy complicado. Además me trajiste una gabardina de otro color. Y eso no es gabardina, nena. Si cualquiera se da cuenta que es sintetio, me estás tomando para la casa. Por favor, bueno, está bien. Si yo caigo, si yo caigo, van a caer todos, eh, Martín. Martín, va a caer Miguel, va a caer Constanza, tu mujer. ¿Qué tiene que ver Constanza con esto? Ya te vas a dar cuenta, pero a mí se me terminó el tiempo. ¡Ahora! ¡No apoyes más! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! Por favor, Martín, bien apoyada estoy. Me marcó Martín, si querés, me marcó acá. ¿Trajo la zapi? No me llevo a comer una que me agarra un buste oral. ¡Ay, de mí! Presenta este momento, Nastizó el espectorante en cápsulas blandas. Y olvídate de la tos. Cuando agarré la punta fue pan comido, ¿no? Aparte con semejante auto que se ha armado para... Así que ahora eres famoso, sales en revistas, en los medios... ...y te vistes bello. Modelito precioso está. Esto es canje. Ahora mi imagen vale, soy famoso. ¿Entendés? Ay, ¿por qué no le consigues de eso famoso a tu hermana? Porque, Juanita, yo soy el famoso. Vos no. Vos no, yo soy el famoso. Sí, famoso, pero sin un peso. ¿Por qué no hablas con Quesada para que te consiga dinerito y así? Mirá, vos cerrá el pico, que yo sé muy bien lo que te vas a hacer con Martín, ¿sabés? ¿Qué es lo que tenés que hacer con Martín? Nada. Constanza, nada. Señora Constanza. Señora de Quesada, en todo caso. Señora de Quesada. Bien, perfecto. No me gusta que esté el servicio doméstico pululando por la casa con toda la parentela. No, no, yo ya me iba. Permiso, permiso, con permiso. Sí, vaya, vaya. Sí, vaya, vaya. Te advierto que Falucho ha caído en desgracia. Así que no te vas la viva, porque si él llega a hablar, vas a caer presa a vos y tu hermano. ¿Está Martín? No. ¿Dónde está? Si usted no sabe. No sé para qué te pregunto, porque yo sé perfectamente dónde está Martín. Sé perfectamente dónde está. Usted no sabe. Pará, Josécito, pará, porque ya es el tercero, que así de fondo... No, por favor, te lo pido. ¿Qué te pasa? La vida. La vida me pasa. Tuve la suerte de... de nacer en cuna de oro como otros. Ah, bueno. ¿Vos estás borracho? No, no estoy borracho, no estoy borracho. Los borrachos y los pendejos dicen la verdad en todo caso, ¿no? ¿Qué verdad? Mirá, mirá esto. Mirá la gente que te juntás, mirá. Una porquería. Una porquería. Tienen estrés porque se les rompe la uña, porque se les rompe el taco. No viven, no sienten, son de cartón. Mirá, Josécito. Vos me conociste así y compraste el envase. Y te quiero. No se nota. Te quiero. No se nota porque estás borracho y me estás diciendo... No estoy borracho, ¿sabes lo que me falta? ¿Estás borracho? No estoy borracho. Te quiero, no me quiero pelear con vos. No estoy borracho. Me parece que sí. No estoy borracho. Bueno, mi amor. ¿Te está molestando el bebé este? ¿Ah? ¿A dónde vas, traidor? ¿Eh? ¿A dónde vas, traidor? No, se iba a salir a dar una vuelta. Acá no se puede respirar, ¿sabes? Ah, sí. En el lugar donde te voy a enviar tampoco se respira y no es necesario. ¿Eso es una amenaza? Sí. Básicamente. Qué feo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Por qué te pones así, falucho? Era vos o yo, vamos. Sí, vos me traicionaste y eso lo vas a pagar. Respira bien por última vez y quédate quieto. Es la última vez que me quedo quieto, ¿sabes? Piedad. Gracias por la sapi, Martín. La verdad que estaba para chuparse los dedos. Pero vos sabés que no parás de sorprenderme. ¿No te preocupa que falucho esté suelto? ¿No lo está buscando en la cana? Sí. ¿Por eso? ¿Yo qué puedo hacer? No, yo no me voy a quedar tranquilo hasta que no lo tenga metido dentro de una celda. Bueno, gracias por traerme. Buenas noches. Eh, monita. Yo no te quiero dejar sola. Me da miedo. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que quiere hacer? ¿Quedarse a dormir conmigo para cuidarme? Buenas noches, Martín. ¡Qué bueno que los encuentro juntos! A ver si me explican qué significa esto. Bien, Martín, estamos acá, en casa. No nos puede escuchar ningún chismoso. Así que, te escucho. Constanza, la realidad... ¿Qué? ¿Qué significa esa foto, Martín? Significa una maniobra de falucho para sacarme plata. ¿Pero no te das cuenta cómo son las cosas? Ah, sí, claro. Me imagino. Cabó un pocito, lo tapó con hojitas, vos venías caminando, te caíste. Y justo adentro, ¿quién estaba? No te puedo creer. Sí, la mono. Está poniendo palabras en mi boca que yo no dije. Bueno, entonces dame una explicación coherente. ¿Vos creés que yo tengo una explicación coherente? Por supuesto. No tengo ningún problema. Antes, explícame vos, porque en el momento que lo están deteniendo a falucho, te señala como su cómplice. ¿Querés hablar de las cosas como son? Lo hacemos, no tengo ningún problema. Hablemos de todo. Pero yo que sé. Dale, contá mucho. Explícame. Es una mala persona. Es un maniático. Sí, por supuesto. Perfecto. O sea, está loco, es un enfermo. Y un maniático para las cosas que tienen que ver con vos. Ahora, las cosas que me ensucian a mí, el tipo no tiene nada que ver. Soy yo. Ah, no sé, gordo. La habrá visto venir. Veo que se venía el ocaso y me quiso ensuciar a mí. Con vos se la voy a venir. Ahora yo no. No sé, no sé. Aparte yo. Nunca te quise decir nada, pero él más de una vez me quiso levantar. Sí, así, es verdad. Pero es así. Está loco, es una mala persona, hace las cosas mal. Es capaz de hacer cualquier cosa. Hasta de trocar una foto porque tal vez estaba trocada. ¿No? Puede ser. Qué sé yo. Tal vez. Coni, ¿te puedo pedir, por favor? Sí. No discutamos más de cómo las cosas como están. No, no, no discutamos más. Yo sé lo que te digo, me parece que es mejor. Sí, y me parece que, ¿sabes qué? Que lo importante es que nosotros dos nos queremos, que estamos bien. Qué lindo, tiene una mano, gordo. Después seguimos. Sí. Falucho, ¿vas a desear haberte muerto? ¡Clemencia! Respira hondo y disfruta esa respiración porque va a ser la última vez que respires. No, la última vez que respires, no. Quédate quieto y respira. Pero, está bien, respiro. Pero, ¿por qué te pones así, falucho? Porque me traicionaste. Yo te quería como un hermano, prácticamente. Pero, 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 escúchame, tantas cosas que compartimos. Los carmeros patis, los gatos de la web. ¿Por qué una amistad como la nuestra tiene que terminar? Sí, pero, pero, no te das cuenta que vos me traicionaste. Me vendiste por 30 monedas, igual que hizo Judas Iscariote. ¿Quién? ¿Qué Judas Iscariote ese que aparece vuelta a vuelta por Discovery Channel que está en el Código Da Vinci? ¿Qué? Uno de... Ah, sí, buenísimo, ese personal. No, yo nunca aprendí. ¿No aprendiste nada? No, en Discovery Channel aprendí a falsificar y a traicionar también. Bueno, entonces te voy a poner un muy bien diez en tu tumba. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡El arma! ¡No, ay! ¡Ay, alguien murió! ¡Pará! ¡Alguien murió, no! ¡Pará! ¡Pará! ¡Me voy a vengar pronto, voy a volver! ¡No! ¡Qué feo! ¡Qué feo que esto termine así! ¿Qué pasó? Ustedes no eran los re mejores amigos del mundo, Miguel. Y sí, bueno, pero las cosas... Las cosas cambian. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Por qué me abrazás? Hace como 28 años que no me abrazaba. ¿Qué ves? Me da la sensación de que podés servir para algo. ¿En serio? Sí. ¿Me acuerdas tú y mí, Molín? Yo soy tu padre. Ese era el artizo. ¿Te acuerdas del artizo? Que me daba un juleme a ver. Sí, claro. Bueno, de horror. Sí. Eso es divertido, ¿eh? Y además imitador. ¿Y sos como artista vos? Un poquito. Pero tú no me has contestado la invitación que yo te he hecho. Yo... No, no, no. No sé cómo deciste, pero te agradezco. No, no, no dudes. Te pido, por favor. Mira, yo no te estoy presionando. Vámonos a Europa. No vamos a divertir. Total, lo demás. Llega con el tiempo. Y se no llega nunca. No importa. Lo vamos a pasar bien en Grecia. Vamos a conocer esas playas. El Partenón, las Cariátides, esas estatuas. Decime, uno no se puede privar de tanta belleza, ¿no te parece? Me cometiste. ¡Qué grande, mi bosterita! Eso es lo que yo quería. Maravilloso. La gente duerme, no grites. Bueno, está bien, está bien. Te voy a llamar para que me pases el número de documentos y saco los pasajes. Bueno, prepara el bolso. Chao. Bueno, ¿qué hacías acá? ¿Vos qué hacés, turca? Enfermo, tomátela porque seguro que no te dejaron entrar. Así que no vengas a jugar. Cerrarlo de circo, es que esta salió conmigo. Escuchaste, cuando vos recién estabas en el escroto, de un estículo al otro. ¿Escuchaste? ¿Te acordás? Cuéntale, cuando le decíamos cachurra, monta la burra. Ay, pero callate, sos un desubicado vos. Aparte, ¿no te acordás que salimos dos días y nada más? Sí, pero ¿por qué? Porque me cortaste la cara, no sé qué te pasó. Ah, ¿sabes por qué? Porque me di cuenta que eras un tonto a cuerda. ¿A cuerda? Sí. ¿A que me daba cuerda y tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki? Es que no tenés nada, sos un enfermo. Tomate, Nicola, vení. Escuchá lo que te voy a decir. Decirle a tu papito que le estoy siguiendo los pasos. ¿Me escuchaste? A él y al Nick Nolte venido a menos. Es Ferrara, ¿me escuchaste? ¿De qué hablar? Vos decíle eso Que despacito, despacito Le voy a sacar la mascarita Ya que tiene látex Si no conocés ¿Ya te va al Caribe con el jovato? Creo que se nos queda en el Caribe Además el jovato es bueno Y no me pide nada a cambio No, hasta que llegan al hotel Y se te tira encima No, no, él no es así Está bien o me equivoco Está bien, por él es que sea más bueno que él así